Bienvenidos a Violeta Migraña en la cocina. El día de hoy les presento Tortitas de carne O algunas personas las conocen como greñudas O arañas Carmudas Bien, pues comenzamos. Vamos a necesitar una olla express. La mía es viejita, pero muy aguantadora y muy servicial. Le pones un poco de agua según las instrucciones de tu olla express. Un poco de agua. Yo usé medio kilo de carne de ras para deshebrar. El carnicero me le puso un huesito porque según mi abue así quedan más ricos los calditos. Entonces un diente de ajo, unas hojitas de laurel y un puñito de sal. Puedes ponerle también un trozo de cebolla si quieres. La tapas y la ponemos a cocinar. Según las indicaciones de tu olla express pues la dejas el tiempo necesario. En la mía creo que debe ser así en la mayoría. Con alrededor de 25 minutos más o menos o 30 la carne ya está lista porque no es mucha y no está muy... No son los trozos muy gordos. Entonces mientras se queda ahí cocinando nosotros nos vamos acá por otro lado para empezar a hacer la mezcla con la que vamos a formar las arañitas. Entonces esto es una especie de capeado. El capeado normal. Perdónenme por los gallos que se me van. Este, el capeado o casi general, normal que se hace para cualquier alimento como los chiles rellenos. Yo tengo aquí cuatro huevos y vamos a separar la yema de la clara. Sí, lo que vamos a batir primero con el batidor eléctrico es este, las claras. Las vamos a hacer a punto de nieve o a punto de turrón o a que se monten. No sé cómo lo conozcas tú, pero esto es batir, 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 batir hasta que se pongan esponjosa. Así como, así como nieve, como si fuera nieve, como si fuera un merengue, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo esto hasta lograr la consistencia indicada. Te recomiendo que lo hagas esto ya después de que tu carne esté cocida, porque cuando esté cocida todavía falta que la saques, se enfríe y la deshebres. Entonces ya que la tienes deshebrada, la dejas ahí a un ladito y entonces ya te pones a batir tus huevos, ¿sí? Entonces ya que están las esponjadas, levantadas, las claras, vas a echar las yemas y las revuelves. Pues esto no dura mucho tiempo. Entonces, bueno, pasamos por acá, te traes tu mezcla y te traes también tu carnita deshebrada. Lo que vamos a hacer es espolvorear la carne ya deshebrada con un poquitín de sal, así toda, y con un poquitín de harina. Esto es para que la mezcla esta del huevo se le adhiera más fácilmente a la carne. Entonces vamos a mezclar con una cuchara, un poquito grandecita, vamos a mezclar para que se integre bien la mezcla del huevo con la carne. Y que entonces nos quede ya lista para poder iniciar a freír nuestras tortitas, nuestras arañitas, nuestras greñudas. Yo ni las conocía, la verdad, si te soy sincera. Pero un día vi que fui a comer con mi mamá y con la familia. Entonces mi mamá estaba fascinada con que las arañitas, que qué rico que mi mamá, mi abuelita se las hacía. Dijaros, están bien fáciles, vamos a hacer unas, ¿por qué no, no? Entonces mira, aquí está, las hice y la verdad te digo que sí estaban bien buenas. Entonces, bueno, ya tienes la mezcla de la carne, así, y vas a poner a calentar un sartén con aceite. Y bueno, lo dejas ahí porque tiene que estar muy caliente el aceite. Mientras tanto te preparas por ahí con tu platito y con papel absorbente para que vayas retirando ahí las arañitas de carne. Entonces checas que ya esté bien caliente el aceite. Y entonces, ahora sí, es momento de depositar dentro de lo mismo, cucharadas de la mezcla de carnita con huevo. Están muy fáciles, la verdad, están muy ricas. Creo que esta es una comida muy así como que muy casera, muy como de, hasta como de cocina económica se me figura, ¿no? Bueno, es que yo nunca las había probado y la verdad se me hicieron bien fáciles y bien ricas. Entonces, no duran mucho. Tú te vas a fijar ahí en qué momento ya se pueden como voltear. Luego se empieza a ver como doradito de abajo. Y entonces es momento de que ya les des la vuelta para que se cocinen uniformemente por los dos lados. Vas a repetir este proceso con toda la mezcla hasta que termines de hacer, pues, todas tus arañitas, tus tortitas de carne. Aprovecho para decirles que, bueno, este video está saliendo por primera vez al aire en tiempos de pandemia, en tiempos del coronavirus. Este, cuídense mucho, salgan lo menos posible, evitemos los contagios, evitemos que esto se ponga más feo en cuestiones de todo, ¿no? Porque nos afecta además de la salud, además de las personas mayores que hasta se pueden morir, ¿no? Incluso los jóvenes no estamos, ¿eh? No estamos exentos de alguna complicación, ¿no? O sea, mejor prevenir, cuidarnos y sobre todo que, pues, que no se nos ponga la crisis económica muy fuerte. Y entonces esperemos que esto pase pronto y que todos salgamos bien librados con muchas enseñanzas. Nos queda tiempo, mucho tiempo para reflexionar y para buscar en nuestro interior para tratar de ser mejores, ¿no? Bueno, ya de choro basta, era para pasar el tiempo mientras se hacían las tortitas de carne. Como esto es muy recordatorio de mi abuela, a ella le gustaba mucho cocinar con manteca, entonces decidí hacer la salsa con manteca. Le puse una cucharadita de manteca de puerco, este, en el sartén mismo donde freímos las tortitas. Y aparte, en la licuadora vamos a moler un par de jitomates, un cachito de cebolla y ajo. La manteca, cuando ya está dorada, pues, ya va a estar derretida, no la vas ni a ver. Obviamente es como, pues, es una grasa. Entonces, ahí vamos a poner una media cebolla así fileteada, unas rebanaditas de cebolla que se pongan a dorar en esta manteca. Entonces, mientras el proceso del dorado de cebolla, nos vamos a ir a hacer nuestra salsa, ¿sí? Entonces, te repito, mira, son como dos jitomates, un pedazo de cebolla y si tú quieres le puedes poner un diente de ajo o medio diente de ajo o no le pongas ajo. Yo no le puse porque no me gusta mucho, muy fuerte el sabor a ajo, ¿no? Pero esto es ya, pues, opción de cada uno. Le pones media como esa cajita que está ahí de puré de tomate y un chorrito pequeño de agua. Según el espesor de salsa que tú quieras, ¿no? Y también le vas a poner una pizca de orégano. Entonces, ya que está molido toda esta salsa, que es como una base de todas las comidas, de muchas comidas, y ya que la cebolla está dorada, entonces vamos a vaciar ahí la mezcla de la salsa para que se fría y tome el sabor este de la mantequita y cambie de color y se cocine el jitomate porque recuerda que está crudo. Entonces, en el momento en que esta salsa empiece a cambiar de color, eso es el indicativo de que ya está cocinada. Se va a poner un color más rojo, más intenso, y tú lo vas a notar. Entonces, cuando esto suceda, vamos a aprovechar para sazonarla. Le pones una cucharadita, una media cucharadita o una, dependiendo la cantidad de salsa. Pero aquí para esta yo le puse como media, como una cucharadita o media cucharadita de caldo de pollo en polvo. El orégano se lo echamos cuando lo molimos y entonces esto es todo. O sea, dejas que se cocine, que cambie de color y entonces, ya que esté bien cocinada la salsa, si se te hace muy espesa, ¿sabes lo que hice? Le eché un chorrito del caldo donde se cocinó la carne de caldo, ¿qué es? Caldo de res. Entonces, ese caldo guárdalo, te puede servir para muchas otras recetas para cocinar. Entonces, acá le echas un chorrito de la salsa para que no esté tan espesa. Y si te quedó, bueno, guardas el resto, lo puedes congelar o lo puedes dejar ahí para cocinar el día de mañana. Y aquí está la salsa, así bien, pues mira como cambió de color, está bien mezclada y todo, vas a sumergir ahí, prueba, ¿eh? En este caso, como que probé y le hacía falta y volví a echarle un poquito más de consome, prueba, prueba y sazona a tu gusto. Ahí está, mira el caldito que te decía. Entonces, ya que esté listo, vas a sumergir ahí las tortitas y es momento entonces de servirlas. Y de, pues, comer. De probarlas con tortilla, así, sin nada, como tú quieras, le puedes poner chilito aparte. Buenas, ¿eh? En serio, quedaron buenas. No las había probado, me gustaron mucho y pues bueno, se quedan dentro del recetario. No sale la prueba, pero, ¿pa' qué quieren? Usen su imaginación, háganlas es más, háganlas. Y se van a dar cuenta de qué ricas están. Por hoy es todo, me despido. No sin antes agradecerles a todos los que se han suscrito últimamente, por sus comentarios, por sus likes. Muchas, muchas, muchas gracias. Invíten a tus amigos en cuarentena a cocinar con mi canal. Sería buena idea y lindo que se suscriban. Nos vemos pronto.